Si no cambio el en fin Dentro de mi soledad busco en mis pensamientos Recuerdo aquel amor que hallaba casi muerto Siempre me pregunto si algún día volveré a enamorarme Ya que para empezar de nuevo nunca será tarde Pero ¿cómo empezar de nuevo si no estoy olvidado? Mi mesa en delirio y mi corazón desolado Te amo mi tristeza y quisiera estar a tu lado Este maldito orgullo que nos tiene separados Me trajo caricia a los jueguitos en la cama Madrugada de desvelo junto a ti mi bella dama De verdad no sé qué hacer, siento que sin ti me muero De tanta soledad siento que mi alma la enveneno Si fuera que esto fuera wow Con solo un sueño despertar y darme cuenta Que de tu corazón todavía soy el dueño Yo todavía soy el dueño Cada segundo de mi vida transcurrido Me siento perdido porque no estoy contigo Tantos momentos vividos cariño Te hacen el ombligo, me siento aturdido y un poco vacío Esperando tu regreso al conté en retroceso Me extraño a tus cuarentas en la cama Excepto por las mañanas La plata banda blara le diría Quédate callada y no digas nada Tú te mereces el cielo más que cielo una rosa Ya que eres tú, mi princesa hermosa Mi corazón te gusta pero tu presencia es distincente Me siento como un demente cuando no te tengo al frente Es escalofriante, quererte y no tenerte Es escalofriante, verte y no poseerte Es escalofriante, quererte y no tenerte Es escalofriante, verte y no poseerte Si no te olvides de la gente La gente va a ser escalofriante Y recuerda que hay que estar esperándote Pero no por mucho tiempo Antes de que nos llegue el karma Si no te olvides de la gente 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 No te olvides de la gente